Esta ley atenta en contra de la libertad de expresión, de la libertad de internet. Hay que recordar, están comparándolo con la ley SOPA y la verdad es que no es tan igual. La ley que está proponiendo el senador Federico Dore todavía no está ya aprobada. Tiene que ver con las descargas de contenido en video, en música. Si se detecta que están descargando demasiadas, pues será una advertencia. Y de esta manera, el usuario, si sigue descargando, ya se va a quedar a una multa o algún otro tipo de sanción. Así se está manejando esta propuesta de ley. Anonymous atacó las dos páginas en contra de esto. La de la Secretaría de Gobernación se levantó mucho más rápido. La del Senado le está costando trabajo levantarse. Todavía sigue tirada. Medio sube, medio no. Es un ataque de denegación de servicio importante. Hizo Anonymous en nuestro país. Por cierto, hablando de protestas, muchas reacciones por la nueva política de Twitter.